Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos nuevamente en la entrevista de este domingo para conversar con dos protagonistas del hecho político sin duda de la semana, lo más importante después de las elecciones presidenciales. El senador Antonio Horvat y el senador Carlos Bianchi, formadores de un nuevo referente político que se llama Democracia Regional. Muchas gracias a los dos por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Por supuesto, senador Horvat, que vamos a hablar de los temas que tienen relación con su ex partido político a esta altura ya que es Renovación Nacional, pero me gustaría partir por nuestro interés, que es nuestra forma de relacionarnos con la gente a través de los canales regionales, por lo que significa el que existe un referente que se llama Democracia Regional y que por primera vez va a estar expresado el sentir de las regiones a través de dos senadores que van a formar una coalición o una suerte de coalición política. Bueno, sin duda, en primer lugar, valernos de esta invitación para saludar a todas las regiones de Chile, nuestro cariño, nuestro afecto para cada una de las regiones y ese es el sentimiento nuestro, Chile desde las regiones, las regiones Chile. Y sentíamos con Antonio que por mucho tiempo veníamos trabajando muchos temas en común y lo que faltaba era una decisión que tuvo que haber sido muy fuerte para el caso del senador Horvat de tomar, de quedar con una independencia absoluta y de allí entonces comenzar con este referente que tú bien has señalado. La idea en concreto es que tenemos un centro de estudios, pero no este centro de estudios intelectual y desde la universidad con ellos, pero además es ciudadano, aquí no sobra nadie. Y la idea es articularlo en todo el país, en todas las regiones y además de eso el trabajo nuestro parlamentario y además la posibilidad que en el futuro, por qué no, pensar que todo este trabajo se transforme en un movimiento desde las regiones para poder entonces articular una fuerza regional en el país. A ver, senador Horvat, usted ha dicho claramente que regresa al centro político o se mantiene en el centro político donde usted siempre ha estado. Ahora, ¿quiénes pueden o quiénes se van a integrar a este nuevo referente político? No es un cintán, señala el senador, pero sí un movimiento para articular políticas regionales. ¿Quiénes van a estar? Los de centro, porque los de centro son de centro izquierda, pero también hay de centro derecha. Sí, pero la gran mayoría es de centro. Ahora, el punto nosotros con Carlos lo hemos configurado con varias organizaciones un movimiento que parte como tal, democracia regional, y un centro de estudios ciudadanos, también que parte desde las distintas regiones de Chile, incluida la metropolitana. Ahora, en este movimiento ya hay compromisos con organizaciones regionalistas con las cuales trabajamos desde hace muchos años. Está el CONAREDE, están los federales, y hay movimientos ciudadanos en cada una de las regiones de Chile que, a raíz del llamado que hemos hecho nosotros en estos días, nos han empezado a su vez a llamar desde las distintas regiones para participar del movimiento. Ahora, el centro de estudios ciudadanos tiene la gracia de tener una participación temprana, en el sentido de que hoy en día la participación ciudadana es más bien formal. Se les pregunta a las personas, cabe esta termoeléctrica acá, se puede hacer este megaproyecto por acá, o un determinado programa, pero después la autoridad toma decisiones distintas, o sea, no hay una vinculación. Y ese tipo de participación solo va a terminar, genera frustración ciudadana. Y eso es precisamente lo que con Carlos y este movimiento y este centro de estudios queremos anticiparnos a ello. Bueno, hay muchos temas que conversar al respecto porque son varias las aspiraciones ciudadanas. Por ejemplo, resolver si los cores van a ser suficientes como para representar a la ciudadanía, o si hace falta la elección de un intendente regional, etc. Todos esos temas que se vienen conversando en regiones hace mucho tiempo. Pero principalmente el movimiento y su salida desde Renovación Nacional ha sido mirada desde el punto de vista de la importancia que tienen los votos de ustedes para concretar, por ejemplo, algunas de las aspiraciones del programa de Michel Bachelet. Dentro de esto, los cambios constitucionales, una reforma tributaria, los cambios en educación para que sea gratuita y de calidad para todos. ¿Ustedes están de acuerdo con todos esos preceptos que son a lo mejor los más delicados dentro del panorama político que se viene? A ver, sentimos que estos anuncios hechos por la presidenta electa, Michel Bachelet, no son ni más ni menos que lo que el país nos viene diciendo que tenemos que abordar como tema país. Y en eso nosotros no nos perdemos con Antonio ni un segundo. Estamos no solo con disposición, queremos tener una activa participación en todos estos importantes procesos. Aquí no se está descubriendo ni el café cortado, ni la Coca-Cola, ni la lapicera, ni nada. Aquí se está diciendo, mire, el país nos demanda abordar materias de educación, materias previsionales, las materias, ¿no es cierto?, de establecer diferenciaciones a través de macrozonas en todo el país para los costos de vida en cada una de las regiones, materias, ¿no es cierto?, de orden de impuestos, etcétera, etcétera. La educación, por supuesto, entre los muchos temas. Y nosotros hemos dicho, mire, sí, estamos para todo eso, pero tráiganos el proyecto, veamos cómo podemos hacer que las regiones sean vinculantes en la opinión, y eso es lo importante. Y en base a eso, nosotros tener una opinión que va a articularse a través de todo el país, a través de las regiones. A ver, por lo que usted me explica, senador, y se lo pregunto a los dos, me queda claro que ustedes están de acuerdo con esas partes, las que yo he nombrado, o básicamente las que más han discutido el programa de Michel Bachelet, pero quieren erigirse como senadores, articuladores de acuerdo, senador Jorge. Mire, lo que pasa es que hay ciertas convergencias que son de fondo. Cuando uno plantea educación gratuita y de calidad, desde luego también tiene que decir de dónde van a salir los medios para eso. Y los medios salen de una reforma tributaria, y en términos muy simples, eso significa el que gana más, paga más. Entonces, alguna crítica dice, bueno, pero ¿y por qué las personas más pudientes van a tener educación gratuita? Bueno, pero esas personas más pudientes van a pagar más impuestos, por lo tanto esto se equilibra. Ahora, hay convergencias de fondo en cosas que ya hemos votado con Carlos en este sentido, en reformas constitucionales, en superar el sistema, binominal, en empoderar de verdad a las regiones. Pero lo que nosotros vamos a hacer no es que no estemos plegando a la nueva mayoría. Nosotros estamos generando un referente de centro, regionalista, ligado con los ambientalistas, con los humanistas cristianos. Vamos a converger en un movimiento que efectivamente es nuevo. Y vamos a ser articuladores, no negociadores, articuladores de un mejor gobierno y también para una oposición que sea más constructiva. Pero vamos a hacer un referente nuevo. Ahora, ¿en cuál de los grandes temas no están de acuerdo con lo que se ha presentado por parte del programa de Michel Bachelet? ¿Una reforma constitucional? ¿De qué forma? ¿A través de una asamblea constituyente? ¿Desde el Congreso? Mire, en el caso de... Bueno, aquí vamos a hablar y nosotros vamos a trabajar porque con Carlos tenemos afinidad y en otras tenemos perspectivas distintas y es razonable que así sea. Pero vamos a trabajar con la gente del movimiento Democracia Regional, vamos a trabajar con este centro de estudio ciudadano en el cual convergen mucha gente de las distintas regiones de Chile porque esa es la gracia, o sea, eso le va a dar vida a esto. Pero en el caso de las reformas constitucionales, yo lo he dicho antes en el Senado, yo soy partidario de una asamblea constituyente. Yo creo que la participación ciudadana de los distintos poderes del Estado, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo y también el Judicial, es vital para que efectivamente haya una reforma que genere un consenso nacional. Porque una reforma constitucional no se gana con un plebiscito de un 50% más uno, eso no es así. Pero en reformas constitucionales, sistema electoral, empoderamiento de las regiones, participación ciudadana previa, nosotros estamos en condiciones de generar una constitución para el siglo XXI. Hay hoy en día derechos humanos de tercera generación y eso hay que incorporarlo. Así que creo que va a ser un trabajo muy enriquecedor. Usted está de acuerdo en eso, Senador. Y aprovecho de preguntarle inmediatamente, ¿ustedes van a votar siempre en conjunto estos grandes temas? No, no, y esa es la gracia. Si no estaríamos repitiendo el mismo vicio de los partidos políticos que instruyen cómo votar y ordenan cómo votar. Nosotros tenemos una libertad, trataremos de estar en lo que más podamos de acuerdo. Y cuando no estemos de acuerdo en algunos temas, ahí está este referente que hemos señalado, donde hay un grupo humano de mucha gente en todas las regiones que perfectamente nos pueden ilustrar sobre determinadas materias. Yo, por ejemplo, soy partidario que en materia de votaciones de temas valóricos, profundos, temas de aborto, temas de matrimonio, los mismos sexos, se podría perfectamente hacer un plebiscito vinculante. Yo creo en nuestra civilidad, creo en la madurez cívica de la gente, creo en las personas de nuestro país. Y por lo tanto, a mí me encantaría que la gente pudiera sentirse que su opinión es vinculante fundamentalmente en temas tan discutidos como los valóricos. En fin, ahora, hay temas en los cuales probablemente no estemos de acuerdo con Antonio. De hecho, hay muchos temas en los cuales podemos no tener la misma opinión. Pero, entonces, ¿qué dijimos? Mira, aquí lo importante es establecer este centro de estudio que nos retroalimente de información técnica para poder también sopesar lo técnico con lo político y de esta forma intentar buscar acuerdos. Ahora, si no los hay, es absolutamente respetable que cada uno vote de acuerdo al mérito que cada uno ve que puede tener un proyecto determinado. Senadores, lo que podría pensar un representante de un partido político importante también es que esto puede ser utilizado para algún tipo de chantaje. Yo quiero tener para mi región tal tipo de cosas y pongo mi voto para este tipo de reforma. Eso no va a ocurrir. Porque es una cosa que a lo mejor de repente no se dice directamente. No se dice Azúcar, pero se expresa. Esa caricatura que han tratado de dejarla allí puesta es eso, una caricatura. Y es una mala caricatura. Porque aquí no hay senadores de primera, de segunda, ni estos superhéroes con capa que son los grandes pensadores a través de un partido. En Chile tenemos un problema, delante de lo que conversábamos, si no eres alianza eres concertación. Pero ¿y por qué tienes que ser lo uno y lo otro? Nosotros queremos hoy día entregar un tema distinto de hacer política. Queremos oxigenar la política. Es más, esta estructura de alianza y concertación es lo que nos tiene como nos tiene. Y por lo tanto la gente hoy día no se siente cercana muchas veces a ese sentimiento y nosotros pretendemos humildemente intentar llegar al máximo de personas. No negociando como se ha querido caracterizar un voto por, no sé, un par de metros cúbicos de leña para la región de Antonio o para la región mía. Eso no solo no es así. Ahora, eso lo hacen todos los políticos. Cuando se discute, por ejemplo, la ley de presupuesto, no hay parlamentario que no abogue por su región. O sea, sino para qué. A mí me contrata la región de Magallanes. Pero es distinto a poner por la región a poner en juego un voto para una reforma país. Por eso, somos senadores nacionales y nosotros estamos hoy día diciendo que estamos dispuestos a colaborar en los grandes temas país, pero nunca dejando de lado lo que es nuestra representación de las regiones que cada uno presenta. Pero además hemos agregado algo, y termino con esto. Queremos también que todas las regiones, todas, todas las 15 regiones del país puedan tener esta representación. Y ese es un poco el objetivo. Señor Corbón. Usted quería opinar también al respecto. Desde luego, sea más que opinar, quiero compartir con las personas que nos están viendo y escuchando. En primer lugar, esto es una enorme responsabilidad. Y la gente tiene el derecho a saber en forma transparente cuáles son los principios, los programas por los cuales uno se juega. Uno de los caminos por los cuales yo llego a esta condición de independencia es porque me doy cuenta que en la campaña, incluso en la primera vuelta, las dos grandes tendencias, tanto de la Alianza como de la nueva mayoría, en energía están de acuerdo. O sea, está Eduardo Vitrán por un lado, está Sebastián Bernstein por el otro, y los dos impulsan megaproyecto hidroeléctrico, termoeléctrica, incluso centrales nucleares. Entonces uno dice, bueno, este no es mi mundo. Yo entro en eso a través de una campaña independiente, me hago partícipe de una fórmula distinta que se construye desde las regiones con energías renovables no convencionales, con eficiencia energética. Este nombre tan largo, en el fondo, son centrales de pasada, pequeña, mediana, hidroeléctrica, eólica, solares, geotermia, y entramos en una discusión que es distinta a este mundo blanco y negro que habla justamente Carlos. Y de ahí me transformo finalmente en un jefe de programa, y ese programa tiene un respaldo de centenares de miles de personas. Y ese programa dice cosas bien claritas, por lo tanto nos invitamos a verlo, porque ese programa ahora lo vamos a discutir con Democracia Regional, lo vamos a discutir con el Centro de Estudios Ciudadanos, y vamos a trabajar en esa línea. Por lo tanto aquí no van a haber sorpresas, no va a haber una negociación, mire, yo voto a favor de la gratuidad en la educación, si es que me hacen tal camino en tal lugar. Eso no es así, eso no es entender la política. Ojo, que lo que estamos planteando es una revolución, es pensar y construir Chile desde las regiones, es una cosa totalmente distinta. A propósito del mundo en blanco y negro, le quiero preguntar en relación a lo que está sucediendo en lo que era su colectividad de Renovación Nacional con la renuncia de algunos militantes, y lo que está sucediendo efectivamente con lo que se ha catalogado como la noche de los cuchillos en largos en el sector, que claro, no obtuvo la presidencia, efectivamente, que es la alianza. Pero se los pregunto a la vuelta de Comerciales. Regresamos inmediatamente. Porque sabemos que bares. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Bien, ya estamos de regreso para seguir conversando con el senador Bianchi y el senador Horvat, y dejamos una pregunta hecha, senador Horvat, que tiene relación con lo que está sucediendo en su sector, el de RN, pero también el de la alianza, con gente dejando definitivamente Renovación Nacional, estructurándose movimientos políticos como el de Bópoli, incluso pasando uno de un lado al otro, y también, por supuesto, lo que ha sido su salida del partido. ¿Cómo ve esto en un mundo de blanco y negro, que es el que veníamos hablando anteriormente? Bueno, yo, en primer lugar, quiero señalar que he tenido una relación muy respetuosa y fraterna con Carlos Larraín. Él entendió desde el día uno el proyecto en el cual yo estaba y lo mantuve al tanto, esto de mantenerse en el centro político. De hecho, la fórmula que le dio el éxito para llegar a la moneda fue la de la coalición por el cambio. O sea, restringirse a dos partidos, como es RN y la UDI, y a Bópoli, Horizontal, que en el fondo es lo mismo, pero en generaciones nuevas, no es crecer hacia el centro. La fórmula de la coalición... ¿Es lo mismo qué? ¿Es la misma vieja derecha? ¿Perdón? ¿Es la misma vieja derecha? ¿A eso se refiere? No, pues es la nueva derecha. Lo que yo quiero señalar... Pero con rostro es nuevo, a eso me refiero. Bueno, pero no, no, son generaciones nuevas, pero en el mismo sector, por así decirlo, claro. Pero no hay un gancho claro hacia el centro. El centro no se siente representado. Pero, ojo, la coalición por el cambio se atrajo, fue capaz, incluso Carlos Cantero, que trabaja con nosotros, de atraer gente de la concertación a través del Chile, primero a la coalición por el cambio. Nosotros dejamos los zapatos en la calle, los ambientalistas, los regionalistas, los independientes. Bueno, y el gobierno después se olvidó de esto. Eso es un tema que uno no lo puede dejar de lado. A ver, perdón, pero entonces... ¿La culpa de lo que está ocurriendo hoy es del gobierno? ¿O la responsabilidad? O sea, desde luego que hay una evaluación del gobierno. El que el 60% de las personas no voten, para nosotros sí que es un tema fundamental con Carlos, y nuestro movimiento, y nuestro centro, porque la idea es reentusiasmarlos, hacerlos partícipes y generar con ellos. Y nosotros no vamos a crecer a costa de los partidos. No le vamos a sacar a nadie a Rene. Es una mera coincidencia lo que sucedió con Carmen Ibañe y con este otro niño. ¿Una mera coincidencia? Es una mera coincidencia. ¿No responde a una situación? No, no. Mire, en Renovación Nacional están confluyendo las vertientes antiguas, liberales, conservadores. Hoy en día están los piñeristas, los liberales. Ellos tienen un cuento que ordenar. Yo me voy a mantener en el centro, vamos a mantener una relación respetuosa, pero nosotros ahora estamos dando no un paso a un lado, sino que estamos dando un paso hacia adelante con Carlos, justamente para hacer una nueva política. Correcto. Vamos a pasar a eso, pero antes, a propósito de la responsabilidad que estábamos conversando, ¿usted no siente que tuvo ninguna responsabilidad, por ejemplo, en el mal resultado que obtuvo Belín Matei, ya que usted estuvo no solamente con Franco Parisi, en la elaboración de su programa, sino que posteriormente le da más apoyo a la candidatura de Michel Bachelet a través de su programa que al de Belín Matei, que era parte de su sector. ¿No siente que, de alguna forma, lo han dicho así directamente, ha traicionado su militancia en Renovación Nacional? No, eso me parece muy grave decirlo. De partida, lo que yo señalé en su minuto, de que teníamos un programa que mantenía un centro, ese programa de haber sido bien llevado, y si las candidaturas hubiesen sido bien llevadas, no con esos ataques inmisericordes que hizo Belín Matei a Franco Parisi, el resultado podría haber sido distinto. Por otro lado, el programa se le presentó a las dos candidatas, y a los dos comandos, y a los dos equipos programáticos, y desde luego hubo una mejor aceptación de incorporar temas, y una mejor convergencia con el de la nueva mayoría. No nos pasamos la nueva mayoría, pero esa oportunidad también la tuvo Belín Matei. Y a Belín Matei no le robamos... Ojo, pero para terminar, no más. A Belín Matei no le robamos ningún voto. Y en el timing político, ¿no hubiera sido mejor renunciar al partido en ese momento directamente? No, al revés. La percepción que nosotros hicimos, en una conversación que si yo renunciaba al partido en ese minuto, ahí sí que le generaba un ruido grave a esa candidatura. Yo creo que fuimos todo lo prudente que corresponde. Y si ella hubiese tenido un tratamiento distinto, probablemente habría captado más votos. Ahora, ¿Chile crece hacia el centro? ¿Le hace falta un referente político en el centro? Y a lo mejor, ya que estábamos hablando de la escasa votación, ¿es esa figura o ese referente lo que hizo falta para motivar a más gente? O sea, yo creo que Chile no crece hacia el centro, crece desde el centro. La gran mayoría de los chilenos, la clase media, las regiones, somos de centro, somos gente equilibrada. Entonces, de repente, como no hacemos grandes contrastes, no estamos en los medios. Pero esas personas son justamente las que tienen la posibilidad ahora de integrarse en un movimiento, en un centro de estudio, y van a ser consultadas. Nosotros no vamos a actuar solos en ese sentido, Juan Carlos. Ahora, hay grandes preguntas que se hacen en la región. Ustedes ya han hablado con los centros de estudio que vienen tratando el tema de la regionalización desde hace mucho tiempo. Y lo planteamos anteriormente. Hay viejas aspiraciones que tienen que ver directamente con mayor autonomía para tomar decisiones, incluso para administrar recursos en regiones. ¿Cómo se hace valer eso dentro de los próximos cuatro años, para decirlo pronto? Bien, mira. Primero señalar que, un poco recogiendo la pregunta anterior que le hiciste a Antonio, la situación mía es una situación particularmente especial que Antonio la vivió por 12 años cuando recién comenzó en el tema de la política como diputado en ese entonces. Regionalista, claro. Absolutamente independiente y absolutamente con un carácter de región. Yo he sido reelecto por primera vez reelecto porque Magallanes creyó en esta postura absolutamente independiente. Quiero decir lo siguiente. Así como Antonio dice que el país crece desde el centro, el 90%, 95% de las personas somos independientes. No tenemos, no nos atrae, en fin, y nos hemos un poco apartado de todo este tema. Y nosotros hemos dicho, mire, de alguna forma tenemos que convergernos, ¿cierto?, en algo que nos una. Y estamos tratando de hacer eso. Yo no he militado jamás en un partido político, como lo más probable le ha pasado a la gran mayoría de las chilenas y chilenas. Y por eso es que me atrevo a decirles, mire, aquí hoy día tenemos personas que nunca hemos militado una instancia para poder tener opinión, opinión que se vincule. Con respecto a tu pregunta, yo presido la Comisión de Gobierno. La pregunta tiene relación con las necesidades de autonomía de la región que se han expresado. Pero le propongo que lo dejemos para la vuelta de comerciales porque se nos acaba el tiempo y volvemos con ese tema. Fantástico. Te esperamos. Seguimos en la conversación con el senador Horvath y el senador Bianchi que están ya articulando este nuevo referente político que se llama Democracia Regional. Y dejamos pendiente una pregunta en relación a eso precisamente, que son las grandes demandas que tienen las regiones que se expresan muchas veces a través de mayor autonomía, no solamente en el manejo político, de administración, sino también incluso de recursos. Claro, y hay muchas razones para que eso sea así. Primero nosotros hemos establecido con Antonio de que... A ver, poner un ejemplo. Cuando se establecen políticas públicas y tú dices, mire, vamos a tener un sueldo mínimo, ese sueldo mínimo se establece para todo el país exactamente por igual. Y no se reconoce la diferenciación que existe en nuestros territorios que hay encarecimientos de costos de vida en las distintas regiones. Y que no es lo mismo que la región metropolitana, ¿no es cierto?, o la zona centro de nuestro país. Entonces, nosotros que hemos dicho, mire, establezcamos cuatro, a lo menos macrozonas, para que las macrozonas establezcan las realidades de esta larga cierta faja y que pueda permitir que establezcamos sueldos diferenciados, etc., y políticas públicas, una ficha de protección social que reconozca la realidad de cada lugar geográfico y de vida. En fin, con respecto a lo que tú señalas, hay una denominación que señala el traspaso de competencia. Primero, Chile es un país unitario y debemos mantener esa característica, pero sí queremos el empoderamiento de las regiones. Yo hago acá el CIVI como un pulpo con 15 tentáculos, es decir, sin esos tentáculos que son las regiones, esta cosa no funciona. O sea, en el federalismo usted no confía. Yo sí. Antonio, tiene una diferencia conmigo que yo no rechazo en discutirla, pero hoy día tenemos un país unitario. ¿Y qué tenemos que hacer? Gradualmente hacer este traspaso de competencias con los fondos y que las regiones, si los gobiernos regionales futuros, a partir de marzo, son eficientes, pidan más competencias. Y hemos hecho un proyecto de reforma constitucional para cuando el gobierno central, centralista, no le dé esas competencias al gobierno regional, sea el Senado el que pueda dirimir ese conflicto. Y estamos avanzando en eso porque la sola elección de los CORE, de manera, por un voto popular, no tenía sentido. Tiene que tener sentido a medida que ellos puedan resolver cosas regionales. En eso estamos avanzando. Ahora, yo también creo en que tiene que haber un traspaso de competencias gradual, pero efectivo. Y eso lo vamos a pelear. Y mantener este carácter unitario de país hoy día es lo que nos permite ser lo que somos. Ahora, llegar a un país federal, bueno, discutámoslo. Yo no me niego a eso. No soy contrario, pero establezco que hoy día hay que probar con este traspaso de competencias qué tal funciona y si es posible que las regiones tengan cada vez mucho más autonomía. Estaba dentro de alguno de los preceptos del programa político de Marco Enrique Dominami, por ejemplo, el federalismo claramente. Federalismo acotado, decía él, porque no es lo mismo el federalismo en distintos países. No es lo mismo Estados Unidos con Estados independientes que lo que funciona en Argentina, por ejemplo. Mire, pero nosotros somos un país muy diverso en lo natural y en lo cultural. Y si no nos hacemos cargo de eso, jamás vamos a crecer en forma armónica. Y yo, en ese sentido, pienso que tenemos que avanzar hacia esa autonomía de las regiones. En el programa La Nueva Mayoría se habla de un jefe de gobierno regional electo. Por lo tanto, eso va a ser un tema de la reforma que desde luego vamos a asumir. Y por otro lado, si uno ve, como bien plantea Carlos, este sueldo regional o diferenciado, bueno, la administración pública lo tiene. Si existe la asignación de zona para los municipales, para el sector fiscal, ¿por qué no hacerlo para el privado? Pero el privado no se hace solo por ley, sino que se hace también por mayor capacitación, por mayores emprendimientos regionales, porque la gente también recibe más en la medida en que también rinde un mejor trabajo. Es una combinación que hay que saberla hacer. Pero iría un poquito más allá. Lo que tenemos que hacer nosotros es también un mayor grado de administración de los recursos naturales de las regiones. Hoy en día nosotros estamos siendo conquistados por un nivel central que a veces ni siquiera está en Santiago. Está en Roma, está en París, está en Nueva York. Ellos están tomando las decisiones por nosotros. Queremos extraer el carbón de Magallanes, queremos hacer grandes represas en Aysén, queremos poner termoeléctricas en Coronel, en Huasco, ya echamos a perder Ventana, Quintero y Puchuncabí. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Las regiones no pueden ser zonas de sacrificio para el beneficio de otros que están muy lejos. Y estas cosas no se compensan económicamente. O sea, no se instala una planta y después se dice, bueno, tenemos que erradicarlo, tenemos que pagarle a los pescadores porque le echamos a perder los recursos. Y en la administración de los recursos incluso vamos más allá. Hoy en día se nos dice, el país crece al 4 o al 5%. ¿Será cierto eso? Porque mientras crece económicamente la suma de todas las actividades económicas, veamos qué pasa con los recursos hidrobiológicos. Los peces, los distintos peces se están colapsando. El suelo se está erosionando. El agua se está contaminando. El bosque se quema más de lo que se foresta. Entonces, si uno hace ese balance, puede que no estemos comiendo la gallina o los huevos de oro. Entonces, las regiones tienen que tener capacidad, y hay instrumentos para hacerlo en forma participativa, de administrar y recuperar sus recursos naturales. Ahora, de alguna forma eso se ha pensado a través de los movimientos sociales, que aparecen por un problema determinado en cada una de las regiones. Sin duda. Ahora, ¿cómo se articula dentro del Parlamento? Porque están representados, por ejemplo, ahora, a propósito de las reformas educacionales que el país necesita, según lo que ustedes han dicho, los dirigentes estudiantiles. ¿Cierto? Salieron muchos de ellos porque les dieron el cupo, o porque efectivamente salieron como independientes en el caso de Boric. ¿Cómo se articulan esas cosas? Bueno, se articulan con participación ciudadana de verdad. Si yo le pregunto anticipadamente a una persona, ¿qué piensa de cómo se están administrando los recursos pesqueros en Chile? Pescadores artesanales, tripulantes, naves especiales, emprendedores. Y uno se da cuenta, además, tenemos que hacer una reforma profunda, que fue comprometida con la ley de pesca, de tener un instituto de fomento pesquero autónomo, que no esté manejado por las empresas en el directorio. Un CERNA Pesca que efectivamente fiscalice esas cosas, la institucionalidad está muy débil. Entonces, con eso nosotros logramos participación oportuna, un Estado mínimamente empoderado, y con eso hay garantía de que las cosas funcionen. Senador, me quedan algunos segundos solamente. Exactamente. Están ustedes dos, por supuesto, los votos importantes y articuladores dentro de las grandes reformas. Nombraron al senador Cantero, que sigue hasta marzo. Sí, pero va a seguir en el centro de estudios. En el centro de estudios, correcto. ¿Tienen pensado sumar a más personas que tengan las características suyas? Todas las personas, todas aquellas personas que deseen. Por ejemplo, pienso en Alejandro Guillé, en Tofagasta. Claro, pero Alejandro Guillé está bajo el alero de la nueva mayoría. Sí, correcto. O sea, ese va a ser un bloque. Pero vamos a trabajar con Alejandro Guillé, con Pedro Araya, con quien sea necesario. Pero vamos a ser un referente propio. Eso es muy importante que la gente lo sepa de antemano. De hecho, queremos invitarlo. Mira, si nos permite, y ya que estamos llegando a toda la región, y esto es un enorme privilegio, decirle lo siguiente. Hay un correo, el de Antonio, entiendo que es... Ahorbat.senado.cl. Ahorbat.senado.cl. Sí. Y en el caso mío es cbianchi, igual que las bicicletas, cbianchi.senado.cl. Escríbanos, contáctese con nosotros y vamos a articular toda una red en todo el país y nos encantaría, sobre todo, tener las voces de las regiones. Eso para nosotros es muy importante, entendiendo que Chile es así como tiene que articularse, empoderando a las regiones, fortaleciendo a las regiones. Quienes vivimos en todas las regiones de este país, tenemos un sentimiento particular y especial. Por lo tanto, nada más que agradecer esta posibilidad que nos brindan los canales regionales, felicitarlos por el esfuerzo que ustedes desarrollan, por el despliegue que hacen y dejar invitados para que todas aquellas personas, mujeres, hombres, todos ciudadanos, adultos mayores, jóvenes, toda persona que quiera contribuir en su país, a su región, hoy día hay una manera que ojalá funcione, que queremos articular para darle oxígeno a la democracia de nuestro país y en eso estamos. Senador Jornat, para despedirnos ya. Bueno, vamos a levantar una página web del movimiento de democracia regional, vamos a articular entre ambientalistas, regionalistas, humanismo cristiano, hay otras personas que se están sumando, el Centro Estudio Ciudadano, así que los invitamos a sumarse, a participar, a ser verdaderamente escuchados y a influir en las decisiones de este futuro Chile construido desde las regiones y ya la primera semana de enero vamos a hacer una gran convención de los regionalistas, de los ambientalistas en este Senado en Santiago, después lo haremos en cada una de las regiones de Chile para articular justamente con ustedes este nuevo movimiento. Sería súper bueno que ustedes pudieran en ese momento estar aquí para retransmitir a todas las regiones un primer encuentro nacional y sería muy, muy productivo. Por supuesto que vamos a estar y les agradezco mucho de paso esta entrevista, gracias a los dos, senador Jornat, senador Bianchi y gracias a ustedes como todos los domingos por acompañarnos en la entrevista del domingo en Arcatel Noticias. Que estén muy bien y muchas gracias. Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias